Hola mi raza, que tal, aquí les traigo otra canción, más de mis composiciones Ahí con toda una ronquera, me han de disculpar Si a un grupo le interesa en grabarla, ya está registradita Mándeme un mensaje, llame en la 540-560-9213 Pueden compartirla con sus amigos Lleva por título, Las Siete Hijas del Diablo Y esto dice así En un baile se encontraba Loterio allá en Namoco Con siete damas paseaba Que llega su primo cuco Le dijo la más hermosa Mi amor, tú eres el que busco Le decía a su primo hermano Quiero que me hagas el quite Esto ya se puso bueno Que nadie sepa lo que hice Nomás yo y tú lo sabemos Que mi vieja no se agüiste Las mujeres que encontraron Eran las hijas del diablo Una se llama mentira Cual dio pa' esposa a los pobres La segunda le puso envidia Se la ofreció a los artistas Pensó tener muchos nietos Al Ute quería pa' yernos Su primo emborracho al diablo Y lo agarró de los cuernos Con siete hijas que él tenía Quería llenar el infierno La tercera es soberbia La casa con gobernantes Y la cuarta hipocresía Se la dio a los religiosos La quinta ella es codicia Pa' ricos y traficantes Y vanida fue la cesta Se la entregó a las monjas La séptima es lujuria Cual de todas es tu esposa De las siete hijas del diablo La madre es injusticia